Tenemos los más deliciosos platillos peruanos, fusionados y también tenemos los productos favoritos, claro que sí. Vengan a echarse un pisco sour, una hincacola de la gold de la original peruana. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Luisito Comunica inaugura restaurante de comida peruana en Ciudad de México. Es un homenaje a Perú, un hermoso país al cual le tengo mucho cariño, afirma youtuber en Facebook. El famoso youtuber mexicano Luisito Comunica anunció hoy la apertura de su restaurante Bolichera 21 en Ciudad de México. Una propuesta de gastronomía fusión que constituye un homenaje a Perú, un hermoso país al cual le tengo mucho cariño. En su cuenta oficial en Facebook, Luisito Comunica publicó esta noche una selección de fotografías de su nuevo establecimiento junto a un mensaje en el que expresa tanto emoción como orgullo por este emprendimiento. Me emociona y enorgullece mucho compartirles esto. Nuevo restaurante. Llevamos meses trabajando y hoy al fin está listo. Bolichera 21. Gastronomía peruana fusión japonesa, mexicana y china. Posteó el youtuber, conocido por mostrar en videos la realidad y vivencias de pueblos de todo el mundo. Bolichera 21 implica un concepto que será todo un éxito y es un homenaje a Perú, un hermoso país al cual le tengo mucho cariño. Añadió el influyente comunicador digital que se encuentra en la Ciudad de México. La respuesta de las redes sociales. La publicación de Luisito Comunica alcanzó en dos horas 296 mil me gusta y hasta en unos minutos había sido compartida 10 mil veces. La mayoría de los más de 15 mil comentarios deseaban al youtuber éxitos en su aventura gastronómica y muchos destacaban las bondades de la comida peruana. En redes sociales la cuenta de la marca Perú destacó el anuncio de Luisito Comunica y agradeció el homenaje. La cocina peruana enamora al mundo. Gracias Luisito Comunica por tan lindo homenaje y salud con pisco. Publicó la marca Perú junto al hashtag como hashtag orgullo peruano, hashtag it peruvian y hashtag tiempode pisco. Y bueno amigos, amigas, lo prometido es deuda. Yo ayer les dije que les iba a enseñar el nuevo restaurante en el cual llevamos meses, meses trabajando. Por fin está listo, está hermoso. Les presento La Bolichera 21. La Bolichera 21, este proyecto que nos tiene emocionadísimos. Es un restaurante peruano que a ver, de por fin a la cocina peruana es deliciosa, pero este es peruano fusión con influencia mexicana, china y japonesa para venir a echarte un cevichito. La ambientación del lugar, chequen esto, chequen esta belleza, está hermoso. Miren este pescadazo de madera en el pecho. El efecto de escama de esta pintura me tiene flipando. Tenemos los más deliciosos platillos peruanos fusionados y también tenemos los productos favoritos. Claro que sí, vengan a echarse un pisco sour. Una hincacola de la gold de la original peruana. Esto es dificilísimo conseguirse en México. Son de las joyas de Perú y claro que sí, aquí las tenemos. Y lo que hace al concepto de Bolichera 21 especial, único, es que aquí se puede comer la pesca del día. Básicamente todo esto que vemos aquí es fresquito, es del día. Y tú escoges, por ejemplo, si vienes con un grupo grande de personas. No, pues quiero un mero, ¿no? Grandote, miren esto. Si vienes nada más solo con una persona, quiero una lobina chiquita. La escoges, el pescado que elegiste se pesa, se te da precio y ya tú eliges cómo quieres que te lo preparen. ¿Quieres que vaya en un cevichito sabroso? ¿Quieres que vayan unos rollos, función japonesa? ¿O quieres llevarte lo que sobra a tu casa y a tu cocina? El encargado de preparar el menú es el Chef Ronald Bautista, peruano capo. Explíquenos tantito de los platillos, Chef Ronald. Bueno, aquí tenemos un ceviche clásico peruano. Aquí tenemos un ceviche mixto con leche de tigre de cuaresmaño rojo y un ceviche achorado con leche de tigre de jaiba. ¡Wow! Salió la primera a la toma. Me sorprendiste, Chef Ronald. Tiene experiencia el hombre con la cámara y con la cocina. Entonces, miren esto, la leche de tigre de jaiba suena deliciosa. Estos son mis favoritos, son los rollos, ¿ok? Rollos función japonesa. Miren esta obra de arte. Así se sirven los ocellones en una bolichera, que por eso el lugar se llama Bolichera 21, porque una bolichera es un barco pesquero peruano, tal como en el que se sirve. Y también venían a echarse un coctelito. Acá el buen Adri les prepara un pisco sour maes. Miren eso. Miren esa calidad de coctelería, la calidad de piscos que se manejan. Brutal, delicioso. El buen Josh y yo, socios, desde el Deigo. ¿Cómo están? Y estamos emocionadísimos de que vengan a probar nuestro nuevo restaurante, que no hay ninguno así en todo México. El mejor peruano, vengan a probarlo. ¿Y tú qué opinas del nuevo emprendimiento de Luisito Comunica? Déjanos tu comentario en la parte de abajo y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.